El abogado y líder de opinión del Valle del Cauca, Miguel Yusti, fue condecorado con la medalla Santiago de Cali por el Consejo Municipal. Un hombre que habla de frente, experto en seguridad y con más de 40 años en los sectores público y privado, es un referente en todo el sentido de la palabra. No, con una gran esperanza, de verdad, porque el gesto de la doctora Tania de condecorar y de reconocer a través del Consejo los servicios, la actividad política, académica, que un contradictor, un disidente como soy yo, pues es un ejemplo muy grande. Yo pienso que estas condecoraciones deben también relacionarse con los críticos, con quienes analizamos la situación de la ciudad y yo pienso que lo más satisfactorio para mí es que hay gente valiente, que hay políticos que hacen con valentía, que enaltecen la profesión y esa es como la gran experiencia que tengo yo de esta condecoración.